La protesta de la Diputación Permanente La protesta de la Diputación Permanente Agotados los puntos establecidos en el orden del día Procederemos a clausurar esta sesión No habiendo otro asunto que tratar Declaro clausurada esta décima séptima sesión de la Diputación Permanente Y por terminados los trabajos del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional De la sexagésima primera legislatura Siendo las 12 horas con 47 minutos del día de hoy 31 de marzo del 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!